Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachay Te dijeron Que andan una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión fue a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Eramos tres contigo No, 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 no Y no te pongo loco, dime bien Mi reloj conecto contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de corta Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté contar Dame cosas pa' que no Por el amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo De hacerle caso al que dijo Es que la sacera paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Jamás te importó No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No, no hables de amor Ya no vuelvas Ya no vuelvas Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Arriba la palma Porque en realidad Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la conga Y que perdona bien Las manitos de arregla Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Conmigo pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la tonja ¡Los arriba! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me pediste un Fernet de Luise 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30 Y el party revienta Se fue con los del Space Vinó pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamándome en location Te pone triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, a dónde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Le gustan argentinos Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le deseo gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey! Las 4 AM Las 5 AM Con esa bebé Ya no frené La invite a Laster Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no hay machine ball Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blonde Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 Y el party revienta Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Que yo sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta voy Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens Son copias de Bettini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con buena de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Hasta que te vi bajar por la escalera Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Oh, 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 oh Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se ha terminado No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te viera como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que a mí ya estás pensando y yo ya te olvidé Y andamos por los rincones llorando y yo ya te lloré Onde apareció otra poquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te viera como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Josias Sabanina! Buenas noches, Lula Gracias, Saban ¡Eso! ¡Abre arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Ya aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Abre arriba, todos! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles, no sé dónde Desorientarte con putito, no sé qué hacer Es cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón ha visto falta más Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Abre arriba, todos! ¡Abre arriba, todos! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Las manitos arriba, arriba, arriba! ¡Onta! ¡Sóla! ¡Sóla! ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler Pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre, así suda Que esta noche hacemos otra vez Sura, sura, sura ¡Esto es cura, esto 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 es cura Digo no piso, solo fumo hachís y caramelo Tengo un combo, digo, hasta que se prenda en fuego y no para No entes que ni la alarma dicen, no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo, apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me había conquistado? Tu cuerpo, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura Tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte Tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura Go, diseñé al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Go, diseñé al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Tu cura, 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 tu cura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte Tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura, tu cura Lady Lady No nena de Argentina Uh, ua Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, reto B-M-L Rompiendo Mira como son las cosas Otra vez yo Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar Dejándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte Que nos va a separar Ya 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 ¡Suscríbete al canal! Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, da güey! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Oh, 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 oh Pensando lo mismo que yo hasta ahora Toma que sí que le decís lo mismo a diez personas No dirás que me amas a la noche y del día me odias Que ya no estoy pa' no odiar ¡Que flotea la comisa! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo como que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería ¿Y qué podrás estar con otro si sigues siendo mía? Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Ahora me dijeron que estabas con otro y feliz Te veía, que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los celos Pero pasa siempre en ti siento que muero Y te digo que te mentiría Siempre te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo vida Porque no exista un nosotros, porque no pasarías No eres de lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no existan los otros, porque no pasaría No eres solo que querías Muchas gracias Muchas gracias A vos te la corno, a vos yo Fuerte el aplauso Para un amigo y crack Lufra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te amé para saber si aún me estás esperando Que sigo aquí buscándote y como un loco llamando Pero me suena el contestador, me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Después del segundo fe en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable Pero borracho, con la botella en la mano pensando en si te llamo Y te olvidaste porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Los otros frío invierno y hacer el amor Y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de costa Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté contar Dame cosas pa' que no Poder amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimar Me chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó Jamás te importó ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a estrenarte tanto Ya la vez no te quiero Ven y cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que el azar se la paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incruta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me vea mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en mi m'a pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo Me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no y te engañes estando con otro Bebé sé que soy el amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no te olvidaré Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachay Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perriendo con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que yo se fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No me ha mentido No me voy a correr una idea Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Dirty lady, la nena de Argentina 2023, 2023 Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Vamos y más! Mínteme otra vez Mínteme otra vez Mínteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Arriba la cuenta! ¡Vamos y más! Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos! Ya no vuelvas con estos cracks Un aplauso muy grande para todos ¡Los amigos, Arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Seguimos Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 esperé todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 Y el party revienta Se fue con los del Space Vinó pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Llamen la OK, llamándome location Le pone triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena Tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo 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 Le gustan argentinos Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale innato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le deseemos a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos Llegamos y se caen los gistros Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión Subió, hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meter Habla agresivo Lo CEO del perreo Y pasó a vender Y pasó a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ella no frena La imite a laughter Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la suene al tour Tomando algo rosa Que no es machine ball Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a casar Si el party se pone Y prendemos blonde Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Que yo sigo trainando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta jugar Y antes era sexo daily Con los Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Y ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copiados de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuente tus dramas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Y me des tu amor Estaba a caminar Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando mi Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das, si te vieras como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le di pena Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Y me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das, si te vieras como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, déjate yo no quiero Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Hola! ¡Jonga Sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Ya aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no? Y te vas ¿Cómo? Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todos, todos! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientarte con putito No sé qué hacer Es cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón A mi dos va llamándome Y te vas Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, papá, mamá Tú, yo, mi corazón Mamá Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice Me dice Uh-la-la Que voy a comerte Baby, uh-la-la Que está muy fuerte Entramos a la disco En demonio Al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP Ya nos conocemos Me invito un trago Estaba verde Parecía veneno Digo no, please Yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no paran Un toque ni la alarma dicen, no se dispara Una noche muy cerca tenemos hasta la vara Y como Fergie Shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me habías conquistado? Esto cuerpo, esto cura 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 Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que está muy fuerte Esto cuerpo, esto cura Esto cuerpo, esto cura Esto cuerpo, esto cura Bo, deseo ni al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Bo, deseo ni al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que está muy fuerte Esto cuerpo, esto cura Esto cuerpo, esto cura Esto cuerpo, esto cura Lady, lady No hay nadie argentina Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos, pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo reto B-M-L Rompiendo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas padre Quiero que seas padre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va a separar Ya Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, Nahuey! ¡Eh! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Yeah, yeah ¡Escuchá! Hola No sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora ¡Dale! No me quise que le dices lo mismo a diez personas No dirás que me amas a la noche Y del día me oigas Que ya no estoy pa' no olvidar ¡Que flota la comisa! Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira Pero pasas el mentir Y siento que muero Y te digo de nuevo Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira Pero pasas el mentir Y siento que muero Y te digo de nuevo Y te digo de nuevo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Y eres solo lo que quería ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡El lujo! ¡Lujo, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dijeron que estabas con otro infeliz Te veía que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los ceros Pero pasa siempre en ti siento que muero Y te digo que te mentirías Siempre te digo que a tus brazos de nuevo volverías Y que podrás estar con otros si sigues siendo vida Porque no exista un nosotros, porque no pasarías No eres de lo que querías Que te mentirías Si no te digo que a tus brazos de nuevo volverías Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no existan los otros, porque no pasaría No eres solo que querías Muchas gracias Sinnergy Chau! Chau! ¡Gracias!